Nunca antes en la historia hemos tenido tanto acceso a la información como la tenemos en estos momentos. Los avances tecnológicos e informáticos de la comunicación nos han permitido tener un acceso constante, variante, organizado y automatizado sobre distintos temas. Sin embargo, debemos de poner mucha atención a la calidad y veracidad de la información, teniendo en cuenta que existen personas, agencias, medios y organismos que mienten, difaman, desinforman y manipulan siguiendo un guión, una línea y objetivos orientados por quienes los financian. El reto entonces es desarrollar criterios para saber analizar la información. Noticias falsas, desinformación y manipulación. Existen tres conceptos que todos y todas debemos manejar en esta batalla comunicacional por la verdad. Noticias falsas, se refiere a la información adulterada que se comparte para desprestigiar un tema, persona o grupo social. Desinformación, propagación malintencionada de información que no es real. Manipulación, se refiere a la acción de modificar intencionalmente una información con el propósito de manosear la verdad, retorcer los hechos a beneficio de un grupo. Todos estos conceptos son aplicados por las grandes transnacionales de la comunicación, que son financiadas por intereses estadounidenses y europeos. Aunque no podemos decir a ciencia cierta cómo y cuándo nacen las noticias falsas, sí podemos decir que el internet ha sido un gran aliado para todos aquellos que se dedican a la difusión y creación de noticias falsas. Gracias a las redes, han perfeccionado toda una maquinaria para la creación, divulgación y viralización de noticias falsas, con el objetivo de construir falsos estados de opinión. Una maquinaria mediática que tiene su origen en los grupos de poder en Estados Unidos y Europa. Son quienes definen los ejes comunicacionales, dictan qué información se va a publicar, cómo se va a publicar y en qué momento. Las agencias de información como Reuters, Infobae o Boys of America, mejor conocida como BOA, retoman estos ejes y lo empaquetan para su fácil difusión y replicación. Corporaciones de propaganda disfrazadas de medios de comunicación como es CNN, Times, ABC, BBC, Washington Post, entre otros. Quienes apoyado por las redes sociales se dedican a la masificación y repetición de las noticias previamente maquilladas, para crear una falsa sensación de veracidad alrededor de la noticia. El rol de las redes sociales no se limita únicamente a servir como apoyo de las empresas de difusión. Además, se encarga de priorizar la desinformación presentada por estas empresas, limitando o incluso censurando a quienes intentan presentar una versión que evidencia estas falsedades y mentiras. que cada día conocemos más y más de este mundo donde la comunicación se traslada de manera instantánea. Y bueno, la dificultad está en qué comunicación se traslada, cuántas verdades verdaderas hay en la comunicación, cuánta manipulación también, cuántas caras de la comunicación. Bueno, nosotros hemos conocido la manipulación a través de la información y la comunicación. Cuántos escenarios fueron coreografiados, construidos aquí, en ese nefasto abril, que todos aborrecemos y que nunca volverán. Cuántos escenarios, lo vimos, lo veíamos, cuántas personas incluso, y sobre todo fuera del país, se confundieron cuando veían teatro, teatro puro. Eso era. Por eso sabemos que hay coreografías, escenografías construidas para pretender movilizar conciencias hacia un lado o hacia otro. Lo hemos padecido, lo hemos vivido. Querían a algunos de esos destructores de la paz, querían que el mundo creyera que la insurrección se repetía en Nicaragua. Lo que había, crimen organizado con un montaje coreográfico.